Buenos días, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia también. Bueno, el tema de los huevos de Pascua, que comencé con eso, directamente acá en esquina. En sí, el tema de repostería siempre me gustó, desde mi infancia. Mi mamá me mandaba, yo vivía en Buenos Aires, me mandaba a hacer cursos de reposterías y así fui aprendiendo. ¿Te fuiste encontrando a la vuelta al chocolate? Sí, me fui encontrando a la vuelta al chocolate, sí, 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 exactamente. Ahora que está muy de moda el tema de la tecnología, y eso favorece mucho también a todo esto, ¿no? Investigar, ver cómo se implementan algunas técnicas en el tema del chocolate. Bueno, ¿cómo empezó el tema de los huevos de Pascua? Fue primero haciendo para mis hijos, cuando eran chicos. Y bueno, así mi hermana es maestra jardinera, y me dice, ¿por qué no me organizás un grupito como para mis chicos del jardín? Y bueno, fue así que comencé con la producción hace siete años, si no es un poquitito más, de los huevos que ahora ya implementé mi marca, Kim, por el tema de las iniciales de mis hijos. Qué lindo, felicitaciones. Gracias, gracias. Y bueno, entonces me dice ella, bueno, preparame tantos huevitos como para mis chicos. Bueno, vieron su compañera de jardín, la producción mía, y así fue empezando. De boca en boca, con las maestras, y ahora estoy abarcando, gracias a Dios, cinco jardines infantes, que me compran todos los años, y algunos comercios, amigos también, que hace tres años que le voy abasteciendo de mi producción. Qué lindo que pueda entrar, sabemos que todos los kioscos es una marca muy reconocida, pero hoy que entre una producción local es muy lindo, ¿no? Sí, gracias, gracias, aunque hay muchísimas ahora que están en los mismos emprendimientos. Así que lo que sí es un lindo motivo, ¿no?, como para empezar algo distinto. También porque acá no se conoce mucho lo que es el tema artesanal en chocolatería. O sea, aparte de hacer el tema de huevo de pascua, yo hago temas de bombones artesanales, rellenos, hacemos tortas también artesanales, todo en chocolate. Todo en chocolate. Todo tema de chocolatería. Así que hay muchos clientes que ya conocen mis bombones por el tema de distintos acontecimientos, distintas fechas, ellos me... Qué lindo que tenés tu propio emprendimiento. Y me decías, hoy también es difícil, cuando estaba el precio del chocolate, me decías... Sí, muchísimo. A comparación de lo que fue el año pasado, aumentó el doble. Todo, no solamente el chocolate, sino... Toda la parte de chocolatería. Bueno, te agradecemos por este minutito y ojalá, deseamos la mejor de las suertes, que sigas con este emprendimiento y, bueno, que sigas abarcando todo lo que es nuestra ciudad, no sé qué va haciendo. Bueno, muchísimas gracias y, bueno... Con tu emprendimiento te deseamos lo mejor. Bueno, gracias. Y, bueno, impulsar siempre, no solamente en el tema de chocolatería, sino en todo lo que sea artesanal, siempre apostar en esto, ¿no? El tema de los artesanos, que siempre le dedicamos tiempo a todas estas cosas, ¿no? Solamente yo con el tema del chocolate, aquel que hace pintura en tela, porque también lo hago. Y todas esas cosas del tema de artesanía, que es una muestra que uno le dedica tiempo, ¿no? Y, bueno, nosotros acá ya es una empresa familiar, porque nos dedicamos entre la familia a hacer todo esto. Y todo nuestro tiempo, en esta época, lo dedicamos a ello. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la visita y por impulsar mi marca también acá. Gracias.